Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te digas cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Ascima las paredes de tu laberinto Y acerre en tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero desmantar tu pelo, quiero hacer tu ritmo Hay que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus dudas temerino Hasta provocar tu grito No hay que olvidar esta pelea Gracias por ver el video